Lo que yo expecteo cuando literalmente hay un video popular 1476, 1477 Increíble, amigos, suben los suscriptores, amigos, que increíble Estamos a nada de llegar a los 1500 Literalmente faltan 20 suscriptores Cuando esto llega a 1480 Vale, faltan 20 suscriptores 1484, 1485 1486, 1487 1488 1489 1090 1091 1092 Increíble, faltan 8 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1498 1499 1500 What the fuck No puedo creer, amigo, 1616, 1618 Algunos dicen que son bots, eh Dicen que son bots, pero no, amigo, literalmente ¿Cómo son eso? Bots básicamente los compras y te dan suscriptores, amigo No son bots, no son bots, y si quieren para confirmar, graba aquí, graba aquí, graba aquí, le voy a dar videos, y el video más popular que tengo ahorita tiene 2496 visitas, y todo eso porque hace un momento he tenido 1370, 1370, 1370, ¿qué? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, creo que se está equivocando YouTube, es normal esto, no amigo, voy a ser el pingüino más conocido de YouTube, el pingüino, ya se creó un pingüino este niño, 1642, 1642 Eh, tu canal, vamos a, vamos a reiniciar el canal, espero, así, ¿no? Sí, amigo Ahí está, 1640, y acá ya hay 1643, estas son las estadísticas Vas a llegar a los 2000 antes de tiempo Amigo, amigo, se suponía que tenía que hacer un evento, bueno, no, algo por los 1000, y ya estamos a nada, literalmente te falta menos de 300, perdón si no me explico bien porque estoy muy orgulloso No comprendemos este... Amigo No sé, este no sé 1660 Y aquí, sí Ahí todavía se demora ¿Pero por qué? Espérate, espérate, mira, espérate, dale, mira el casimiento que voy a ver ahorita Se ha cambiado de la nada, ¿verdad? Mira, mira No entiendo Amigo, amigo, va a ser el pingüino, 666 ¿Vas a publicar este video? Sí, sí, amigo Amigo, para que me crean Amigo, what the fuck ¿Cuántas visitas tiene este video? Va a tener más de mi Dale a recargar, dale a recargar, va a tener más de 3000, ahorita Amigo ¿Cuántas personas lo ven tu video o cómo? No entiendo Aproximadamente en videos así cortitos me ven Casi 3000 visitas Ahí está Para que no digan que son bots Dale acá a estadísticos del canal De hecho, gracias a YouTube por recomendar mis videos en corto YouTube lo quiere mucho Amigo, ¿qué? 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 Esto va a ser un registro ¿Qué? 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 Vamos a revisar ¿Vamos a revisar? ¿Vamos a revisar? Sí, sí ¿Se puede revisar? Sí, sí ¿No está parado, no? No La vas a publicar, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Qué tú? Este es el video más casero que hemos hecho, creo Amigo, ¿por qué tanta gente? Ya son 1700 Amigo Pero hay tiempos que no creces nada, ¿verdad? Solamente Sí Por videos cortitos y se hacen populares, crezco Vente, vente Entretendo Sigue subiendo En serio Vamos a volver a reiniciar esto Se fue a compartir la noticia con todos Sí, ahí está Te falta nada Me estoy llegando ¿Acabas de ver lo mismo que yo de 1717 a 1730? Sí Y para los que preguntan, no, no son bots No manejamos tarjetas de crédito Para tarjetas de crédito, no Con tarjetas de crédito Y yo sé cómo convencerlos Soy peruano Exacto Soy peruano No manejamos tarjetas de crédito En principal manera porque mis papás no están al 100% de acuerdo con que mi hermano tenga Un canal de YouTube Y hace cómo convencerlos Papá, tengo 10 suscriptores Cuando llegue O sea, sí lo dejan grabar y todo Pero no están al 100% de acuerdo Gente, ayúdenme a llegar a los 2000 antes de que empiecen las clases Porque, eh... ¡Clases! Antes que todo, señor Ah, sí, de ver, les llevan a empezar a la escuela No, el 28 entra a clases Ahorita mismo Ahorita mismo es el 20 de marzo Ah, sí, ahí está 20 de marzo Y sigue subiendo No entiendo cómo Miren, 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 gente Esto es anormal De 4, de 3, de 10, de 20 ¿Qué tal? 3 2 Este video va a ser para algún día reírnos de nosotros mismos Hay que esperar a que llegues a los 2000 No, creo 1900 y algo se para Oh, no Sí, siempre se detiene antes de llegar a una nueva meta Esos suscriptores van a desaparecer en cualquier momento Pero yo estoy tranquila porque me los van a devolver Ya que cuando hay un crecimiento muy rápido Sí, YouTube piensa que son bots YouTube te los quita Pero cuando los revisa, los analiza bien Luego te los devuelve Por eso la mayoría de YouTubers que utilizan bots Lo compran de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno Porque si no Básicamente te los quita YouTube no, no, no permite un crecimiento 1800, Erika, creo Los oculta y luego los devuelve Amigos, amigos Ya comienza a correr más lento, miren Creo que ya has tenido Y YouTube te los ha quitado Para que te los devuelva así de rápido Porque YouTube no siempre te esconde No puedes 50 veces hasta 100 inscriptores Y de ahí te los devuelve de golpe Esto es un registro Para decir Que no Que no, han bots Likes Por los juegos de Minecraft Te graba el nombre Para que me crean que soy yo Soy yo Soy yo Y eso no se puede cambiar Aparte lo pueden ver en tu canal De hecho sí Vamos, ya falta poquito Ya falta poquito Vamos a ver el canal A mí que ya va a tener más de 4.000 Según cálculo Míos, no sé en verdad Tiene 3.165 3.165 Vamos A ver, dale estadísticas del canal Gente Ah, pero si acaso Vayan a ver el nuevo video De bienvenidos a Craftland A Craftland Es el primer video Ah, en verdad Recuerden activar la campanita Ya que no tengo tantos visitas Porque en videos largos Porque no activen la campanita Activen la campanita Para que no pertenecen Ninguno de mis videos Y no los vean más viejos Que sus abuelos ¿Ok? Vale ¿Qué? Muy bien Muy bien Creo que a mucha gente Le gusta Minecraft He visto que los Los youtubers que juegan Minecraft Tienen muchos suscriptores Y crecen rápido Ya, les cuento una historia El Minecraftiano Fue el nombre que decidí Porque mi canal Se iba a dedicar a Minecraft Y el 0.99 Porque el 99 Es mi número favorito Pero dije El Minecraftiano 99 Como que no cuadra tanto Y le puse un 0 Y ahora me llamo El Minecraftiano 0.99 ¿De dónde salió la idea Del pingüino? Nunca entendí ese Ah, no Yo el skin de pingüino La hice literalmente ¿Cuántos días estuve? No sé, amigo Porque mi animal favorito Es el pingüino Acabo de hablar de eso Y esta de acá Que ven aquí Puggy lo hizo Puggy El link de su canal En la descripción Literalmente Lo hizo un suscriptor O un amigo de Yonky también Así que vayan a suscribirse A su canal Suscríbanse Está en el link De la descripción Amigo ¿Por qué tan rápido? Es un niño pingüino Lo grabó Grabaría su rostro Pero No YouTube no lo permite Mira, tanto me arriesgo A los 10.000 lo muestro ¿Tú crees que ya hubieras llegado a los 1.000 Si no te hubiesen eliminado tu canal anterior? Si Tenías 500, ¿verdad? Literalmente en ese canal crecía 20 Y incluso algunos días crecía 50 por día O sea, bastante Y todo era por la bendita ciudad Que me ayuda a crecer bastante ¿Le gustan mucho estos videos a tus suscriptores? ¿Esos videos de la ciudad? Sí De hecho el más visto de mi canal es de la ciudad Tiene 100 No sé cuántas visitas exactamente Amigo En el otro hay más Le agradezco a la gente que se suscribe Literalmente abre aquí Y vas a ver los mensajes que tengo Dice atrás pero no tengo tres, te aseguro ¿Ves que te digo? Cerrado, pues si no se peta Luego damos likes Gente, y para que me crean Mira Le tocó darle like Miren, a Pavela Navarrete Yo le doy a todos like Para que me vean Like Saludos Para ella ¿Ya les doy like a todos? No, me faltan hartos No, es obvio Pero luego lo hacemos Tranquilo, les voy a dar like Le vamos a dar like Yo no soy muy bueno en esto Un tal Sprint O sea, Sprint es un youtuber Para él no es Sprint Porque no tiene el El verificado, obviamente ¿Te imaginas? Sería tú, amigo Ay, tenía un juguito en su mano Dice que tenía un juguito en su mano Dale acá Tenía un elote De hecho voy a grabar un video al final Provecho Provecho con tu elote Tenemos ahora los dedos Por favor, ¿qué vas a quitar? 15 suscriptores Fácil Sí, estoy viendo Jaja, me leíste Sí Estaba comiendo No lo tenía en la mano Amigo Yo voy a tener 80 mil millones de suscriptores Pero yo igual Les voy a dar corazón O bueno Cuando tengan más suscriptores Capaz comente más gente Pero no les voy a poder dar Pero siempre voy a intentar Darles la mayoría Joaquín dice Un millón Trescientos Tres Mil Trescientos 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 Sí, yo también Siempre caigo Yo ni lo solté Este Este de acá le sabe a la humildad Este es humilde Él también Vamos a darle su like Adivinaste Tenía un plato Fact por su comida Tenía un plato No lo he soltado Mal ¿Ah? No entendí Bueno Vamos a darle su like Pero dale acá Yo estaba agarrando el cel con los pies Vamos Qué buena técnica La voy a implementar Te sigo porque supiste Que solté el cel Bien ahí Bien ahí Ahora Ahora MyCraft Ya no es brujo Este es el salvo El de mi data Y comente a uno Dale acá porfa Quiero ver Quiero ver Yo no todavía No Espera Espera ¿Qué? Nada Daisy está dando like Ya falta poquito Vamos a hacer un pequeño corte Y luego ¿O vas a seguir grabando? Sí Para que No Para que no tenga cortes Estoy Dando like a todos Ok Para que digan Que no le doy like Ahí está su like Y quizás yo he estado Empecé bien ahí Pero igual Que me siga Normal Amigo Amigo Pero en menos de tres Perdón por mi mouse Latinoamericano Que suena mucho Perdón De hecho voy a dar corazón Porque si estoy dando like También me voy a demorar Tres siglos Amigo Mira Amigo Amigo Vamos a darle like a todo Para que me crean que no estoy utilizando bots Estoy aquí ¿O no estoy utilizando multicuentos? Por cierto Deadwood llegó a los 100 suscriptores Vayan a seguirlo también A ver Miren Aquí Ya di like a todos Gente Ahora vamos a reiniciar la página Para que realmente haya más comentarios Falta poquito gente Para llegar a los 1900 Literalmente acá lo van a estar viendo 1888 Miren esto de aquí Épico ¿No? Épico Hay que admitirlo Este número Es épico É P CO Like Like 1090 Según yo 1890 Y nada Aquí está el video Amigo Voy a hacer un corte Cuando estemos a punto De llegar a los A los 2000 1900 Vuelvo